Rebeca Rebeca, eres la chica más linda de Brooklyn. Gracias, Mr. Jeffers. ¿Podría acompañarme a la misteriosa boda de Ewing? No. Pero, pero, Rebeca, yo te amo. Yo también te amo. Te amo. Cásate conmigo, Rebeca. No. ¿Por qué? Yo, yo no te amo. Upsis. ¡Rebeca! Estoy enamorada de alguien más. ¿Quién es ese hombre? Él. Es. Tú. ¡Te amo! Cásate conmigo, Rebeca. No. ¡Rebeca! Estoy enamorada de tu hermano. ¡Chad! ¡Lo mataré cuando lo encuentre! ¡Él te va a encontrar! ¡Chad! Desde el principio, la boda misteriosa se trataba de nuestra boda. Rebeca y yo nos casaremos en la boda de hoy. Tú no estás invitado. ¿Quieres ser mi padrino de bodas? Claro, hermano. Te odio tanto. Adiós, hermano. Nos vemos en la despedida de soltero. Adiós, Mister Jeffers. Siempre te amaré. Marleta. Este video fue hecho por Yerletz y con la actuación e interpretación de Doblaje Ismela, quien le dio voz a Toy Chica. Les dejo su canal de este increíble fandom en la descripción. Esperamos que haya sido de su agrado. Y para los que sean mexicanos, feliz 15 de septiembre. Chao. Chao.